Hola, bienvenido a todos y a todos, bienvenido a mi canal, como ustedes saben, soy Daniel Verdi, viviente de nacimiento de artista profesional, como quiero, hoy vamos de horóscopo y vamos con el signo cáncer, así que cáncer, aquí te mando toda mi energía, toda mi oración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y vamos a ver cómo están alineados los planetas, a ver cómo está, digamos, esa energía en esa próxima semana, en esos días, cómo se va a establecer todo y cómo vamos a, digamos, cómo vamos a conseguir que todo vaya de manera importante, a nivel energético, a nivel vibratorio y qué cambios van a surgir, qué cambios van a establecer a partir de ahora. Para ello vamos a decir el tarot y la evidencia, vamos a hacer una lectura muy profunda en el amor, no se lo pierdan, otra lectura muy importante en la parte financiera, económico y laboral, que a todo el mundo ahora mismo le preocupa y sacaremos para eso, la diosa al oráculo, un mensaje directo para ese signo cáncer y otro del tarot del paraíso. Vale, al final vamos a utilizar el pendulo, al si o no, a esa pregunta, a esa duda que puedan tener, a ver qué energía nos aporta. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí están los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo para consultar conmigo en privado, por si necesitan saber más y decirles, por favor, que es muy importante que se suscriban al canal para seguir creciendo, que le den a like, compártanlo, denle a la campanita y escriban debajo de los vídeos para ese sorteo. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos y vamos con el signo cáncer. Vamos a ver qué nos marca en el amor, vamos a hacer dos líneas de 6. Y vamos a conectar con ese signo, a ver qué nos depara, qué vamos a ver, qué vamos a percibir y qué energía vamos a tener en esos próximos días. Muy importante conectar de verdad con esa vibración, con esa conexión que es fundamental para todos los procesos y todos los cambios que vienen a partir de ahora, por eso es importante ir conectando cada vez más. Bueno, les comento algo importante. Aquí se ve realmente que están en un momento, mira, nos sale por un lado la carta de juicio muy marcada con el haz de oro, muy conectada con el haz de oro, ¿vale? Aquí sí empezamos con oro, empezamos con basto, marcamos la estrella en una esquina muy marcada, pero se ve que ustedes están también en un proceso de lucha importante, están un poco queriendo cómo rescatar esta situación, cómo mejorar vuestra situación general, porque va unido a todo lo demás, digamos que está todo en un punto muy sensible, un punto bastante... Aquí yo veo que están en una situación importante, que van a salir pronto, porque veo que esto va a coger un inicio en el amor, va a haber un gran inicio en el amor, que les va a hacer muy feliz. Aquí se ve claramente que después de toda esa apuesta que ustedes han hecho, porque se ve que han dejado cuerpo y alma y corazón, como digo yo, han dado todo por esta relación, han hecho todo lo posible, pero a veces no han sabido reconducirlo porque han tenido momentos muy fuertes de desmotivación y de una energía muy negativa que les ha alterado y les ha afectado con mucha fuerza, ¿no? Entonces todo esto les ha llevado a un punto bastante límite, que es lo que puedo percibir y es lo que me marca aquí a nivel general. Sí siento que las cosas van a haber, va a haber un antes y un después, va a haber una situación donde va a haber un antes y un después y donde va a haber un cambio y una situación bastante importante, que es lo que se puede ver aquí. Pero sí es muy importante que ustedes se convenzan, ¿vale? Que piensen y que sientan que esto va a volver a iniciarse, va a volver a surgir, porque aquí se ve que ustedes están en momentos que están que sí, que no, porque ya ven un poco, han vivido muchas cosas últimamente negativas y todo eso pues lo llevan en la mente y no les deja avanzar, no les deja dar esos pasos que ustedes quisieran. Por lo cual todo esto está llevando a un punto que no saben qué hacer, que no saben cómo establecer todo, cómo conectar, porque la energía a veces les podera, les bloquea completamente y les lleva a un punto que a veces es bastante difícil poder seguir o poder continuar. Por lo cual yo les voy a decir algo muy claro al signo cáncer. Yo siento que inician, veo como un gran inicio en el amor, un gran inicio en el amor que les va a dar una gran felicidad, les va a dar un gran cambio, va a ser algo que va a ser como volver a empezar, pero volver a empezar como con un gran refuerzo, con un gran cambio, donde al final todo se pone en tela de juicio, donde toda esa fuerza, donde toda esa energía que ustedes han puesto, que les decía, es como si todo volviera a amanecer, como si todo volviera a un gran despertar, a un gran cambio, porque sí siento que lo que viene es un gran cambio para ustedes, que les va a dar una alegría y una gran estabilidad. Y eso es algo que quiero que consideren, que marquen ahora mismo, que estoy seguro que los cambios que van a venir van a ser importantes, van a ser para bien y estoy seguro que todo va a ser de una manera totalmente positiva. Esto es lo que se decanta y lo que me marca en este momento. Por lo cual, se los dejo ahí, cualquier duda ya sabe, ahí están los teléfonos, y si no se identifica, por favor, déjenlo correr hacia el universo. Vamos ahora con la parte financiera, económica, laboral, para ese signo cáncer, a ver qué nos depara en los próximos días, en esa semana que le estamos hablando. Vamos a ver cómo se va a comportar todo, qué vamos a sentir a partir de ahora. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar dos líneas. Bueno, salen cartas, evidentemente, si esto sale como tal en marca aquí, ya les digo que van a tener una semana bastante importante, bastante comprometida, bastante positiva también. Y esto es lo que les puedo destacar ahora mismo. Bueno, aquí me marca emperador con emperatriz, marcado a reina de bastos y la carta de juicio. O sea, que aquí están en un momento crucial, que no deben perder, que no deben. Va a haber, hablan de una gran fusión o unión, ¿vale? Donde estén trabajando, donde vayan a estar. Porque veo como que se unen dos negocios, dos empresas, muy importante. Por lo cual yo veo como que todo se va a estructurar. Va a haber cambios muy importantes en los próximos días. Y eso va a hacer que todo empiece a moverse. Todo empiece cada vez a más, a más. Y llega un punto de estabilidad muy fuerte. Muy fuerte por lo que puedo sentir y por lo que me llega en este momento. Por lo cual, la intensidad, las energías que yo percibo aquí son energías muy considerables, muy positivas, que les va a dar a ustedes una estabilidad muy concreta por lo que puedo sentir y por lo que me llega en este momento. Por lo cual, todo va a ir, digamos, hacia adelante. Veo esos propósitos, veo esos cambios que les estoy diciendo. Y estoy seguro que todo esto les va a dar a ustedes una fuerza, una energía y una estabilidad muy significativa, ¿vale? Que es un poco lo que estamos valorando y viendo en estos momentos. Por lo cual, yo siento que todo va a ir a mal. Y veo lo que les decía. Veo ese gran cambio, ese gran propósito, que es lo que al fin y al cabo les va a dar a ustedes esa garantía de estabilidad importante, ¿vale? Que es como un gran resurgir, un gran comienzo, que es lo que percibo y es lo que siento en estos momentos. Por lo cual, deben dar ese paso, deben seguir hacia adelante, porque siento que lo que va a surgir aquí o lo que se va a establecer va a ser algo bastante claro, bastante concreto, que ustedes van a empezar a mover a partir de ahora. Por lo cual, yo, sinceramente, veo una semana de grandes propósitos, de grandes cambios, veo cómo que van a haber resultados y veo la apertura de esa parte de proyecto o trabajo o tema económico, cómo se va a mover a partir de ahora. Por lo cual, va a ser todo para ustedes una gran satisfacción y un gran cambio, ¿vale? Que les va como a estructurar y a mover todo en una energía súper positiva, que es lo que quiero que sepas. Así que felicidades para el signo cáncer, porque siento que está enhorabuena y siento que va a reconducir toda esa parte laboral y económica. Así que ya saben, intente conectar. Cualquier duda, ahí están los teléfonos. Y si no se identifican, por favor, déjenlo correr hacia el universo. Bueno, vamos ahora, vamos con la diosa del oráculo a ver qué mensaje nos da para ese signo cáncer. Después pasaremos al paraíso. Y recuerden el péndulo, el cielo, ¿no? A esa pregunta que pueden tener. Vamos con la diosa directamente con el mensaje a ver qué nos corresponde. Bueno, nos sale la diosa Irene, paz. Nos marca la paz. Nos dice, no hay necesidad de preocuparse. Todo está saliendo muy bien. La diosa Irene, paz. No hay necesidad de preocuparse. Todo está saliendo muy bien. Esto es lo que nos marca para el signo cáncer. No hay necesidad de preocuparse. Todo está saliendo muy bien. Así que es importante el mensaje que nos da la diosa del oráculo. Y vamos ahora con el tarot del paraíso a ver qué mensaje nos quiere dar. Bueno, el lugar donde estoy es magnífico. Aquí se ve un, digamos, se ve como un sol brillante, un lago precioso, un verde frondoso, con el cielo precioso. No hay necesidad. Aquí nos marca el lugar donde estoy. Es magnífico. Bueno, vamos ahora directamente al péndulo. Al péndulo, al ciano. Bueno, vamos a intentar conectar de la mejor forma. Hacemos respiraciones. A esa pregunta que ustedes me están haciendo. Por lo que puedo comprobar, al signo cáncer hablamos directamente de un sí. A esa pregunta que me están haciendo directamente un sí. Bueno, espero y deseo de verdad de corazón que les haya gustado. Espero que intenten esta información proyectarla de más maneras. Si no se identifica, ya saben. Cualquier duda, ahí están los teléfonos, tanto nacional como internacional, para consultar el sitio conmigo en privado. Y acuerden que no solo la información, también hay que dar el foco del problema y darle una solución. Y todo tiene solución. A veces nos bloqueamos, no vemos la solución y hacemos que todo tambalee. Y eso siempre decirle de verdad. Todo tiene solución, pero hay que ponerse manos a la obra. Cualquier duda, ahí están los teléfonos. No olviden de suscribirse al canal, de darle a like, compartirlo. Y nada más. Escriban debajo los vídeos para cualquier cosa. Desde aquí, de verdad, de corazón, les mando al signo cáncer toda la energía, toda la vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!